¡Suscríbete al canal! En estos momentos nuestra inquietud se debe a la falta de vivienda. ¿Qué le pide usted a él? ¿Qué le pide a él? Bueno, que él me explique. Nosotros somos 2.400 y pico de familias que quedaríamos sin nuestras casas. En una palabra, habiendo un déficit de vivienda en este momento que estaría recién cubierto dentro de 5 años, ¿dónde iríamos nosotros que aumentaríamos ese déficit de vivienda? Me perjudica 45 años de trabajo, donde yo, para ahorrarme 40 centavos diarios, hacía 140 cuadras diarias, para ahorrarme 40 centavos diarios. Y aquí tengo el ranchito, y ahora se me, por un decreto, se me va a sacar. Correcto. Dicen de aquí a 10 años, quizás sea 20 o 30 años, pero mira tanto, estamos nosotros ahorcados, ahorcados porque no podemos ni edificar ni vender, porque no hay quien se la compra. Yo lo que pido que dice y llanamente hay que anular este decreto, porque esto que han hecho es una estafa. No puede ser que hace dos meses o 30 días la gente se autorizó a edificar, con el sacrificio de toda su vida. Y ahora, esta gente dio un plumazo borrador y quiere tirarlo abajo. No se puede sacrificio de la gente, jugar, y menos autoridades que están dirigiendo, que son las mismas. Si 30 días antes, autorizan 30 días después, no pueden decir que van a demoler. En este lado de estudio, tiene que decir que ellos lo planificaron mucho antes. Y si mucho antes lo tenían planificado y autorizaron, es una estafa. En dos palabras, sí le pido. Y le pido que tienen que devolver esa ley. Me afecta porque en ese momento estaba por alquilar la casa, con opción a venta, y por supuesto que esa operación por la que me habían dado una seña va a quedar nula, porque no creo que ni me la alquilen ni que pueda venderla. Perdón, ahí hay que estar en desacuerdo con lo que han opinado los vecinos, ¿Están todos de acuerdo con lo que han dicho? Nada, 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 nada. Muchas gracias. Gracias.